Así se goza, mira, cocinando en la calle, mira para allá, mira, mira para allá, mira para bailar y cantar por la vida, con Juancito el Macho Candela, mira para allá. Yo tenía mi bebé, era muy bien especial, gozando. Mira cómo está esa carne, mira, 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 dándole muela a esa carne, mira, 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 mira. Mira, papo, ¿sabes contigo o no? Tengo un canal en YouTube que se llama Baila y Canta por la Vida, lo voy a subir. Aquí no tenemos un canal de YouTube, el único canal de YouTube lo tengo yo en mi casa, mira a mi hermano aquí, vamos allá, dale, 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 dale. Mira, 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 ahí viene, viste, mira, este fue el anfitrión del Cucao en la calle, miralo ahí, yeeeeh. Dámelo, da un pedazo, pollo, mira, da un pedazo y me voy. No, 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 todavía perdón. Ah, pues me voy, hoy tengo que irme a trabajar, tengo que coger el tren. Bye, bye, bye. Cuídate, mira, lo voy a subir a YouTube.